¡Suscríbete al canal! Decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duró Yo te quería forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 It's put out forever The sky on a Wednesday night We could fly, put your hand in mine Everything that you wanna say We could save for another day Cause I just can't get it wrong You and I, we're on a run Cause I, a feet touch It gets me high, it lies to run Cause I can't fight When I see your face It takes me higher Hands around your waist And I can't get it wrong Cause you and I, we're on a run I can't stop Anytime, anytime ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, chau.